Hola a todos, por fin vamos a las fiestas. Ha sido un año complicado debido al coronavirus. Y bueno, como sabéis, la temporada de la VW Series se canceló, pero bueno, ya estamos de vuelta. Me estoy preparando muy bien, tanto físicamente como mentalmente, en el CTD. Y bueno, pues vamos a por todas. ¡Suscríbete al canal!